Música Yo sigo, yo sigo Cinco Escuchan que le viene el hielo Por la televisión ¿Ese de cuantos maestros? Todos ¿Cuántos años de maestro acá en la esquina de Santa Beatriz? Cinco años ¡Así! ¿Ese de cuantos maestro? Cinco años Changalo bien, por favor Conta la salsa, lúcuma, fresa, mango y tamarín ¿Ese es coco? ¿Bastante coco? ¿Bastante coquita? Lúcuma 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!